Muy buenas a todos. Terminamos el recorrido por la actualidad ciclista en las dos últimas semanas con este noticiero, en el que traemos todas las novedades de equipos como el B&B y su complicado futuro, el Movistar y la nueva escuadra española, y en el que también hablaremos de la nueva opción que se rumorea para Nairo, el Bahrain Victorious, y de algunos ciclistas como Álvaro Jodeg o Roglic y sus recuperaciones. Tener los dos noticieros previos en la descripción y en el comentario fijado. En el primer hablamos especialmente de los planes 2023 de Enric Mas, Landa, Urán, Bilbao o Sagan, mientras que en el segundo nos centramos en las novedades del mercado, como Nairo y el World Tour, Chávez o Juan P. López. Echadle un vistazo. Recuerda que siempre puedes darle like al vídeo y suscribirte al canal, y vamos con la información. Empezamos este noticiero con una grandísima noticia. Álvaro José Jodeg ha vuelto a entrenarse sobre la bici después de una temporada en blanco debido al gravísimo accidente que sufrió en diciembre de 2021, cuando fue atropellado por un vehículo en Antioquía. Jodeg sufrió lesiones de tobillo, muñeca y hombro, y llegó a temer que no volvería a andar por lo que sufrió en sus piernas. Además, la recuperación ha sido muy dura, teniendo que someterse a 12 cirugías, superando una infección en la muñeca y necesitaba que sus allegados ayudaran a cepillarse los dientes o a comer. Antes de pensar en volver a competir, Jodeg quería salir y hacer algo de deporte y poder disfrutar de una vida normal con familia y amigos, que por momentos pensó que había perdido. Ahora, tras sus primeros entrenamientos, quiere empujar de nuevo con fuerza. Tras un alejado de la bici, en el UAE siempre la han apoyado, y Machin cuenta con él para 2023. Seguimos con las últimas novedades en las recuperaciones de otros tres ciclistas, y empezamos con Primoz Roglic, que en un vídeo de Instagram actualizó su situación. Tras la operación que se realizó en octubre, la rehabilitación de su hombro que se dislocó en varias ocasiones, como la etapa de pavés del Tour, sigue los procesos establecidos, pudiendo moverlo ligeramente y tendrá que permanecer alejado de la bicicleta durante al menos un mes más. Otra que sigue dando buenos pasos es Odé Cordon Rago, que tras sufrir un pequeño darme cerebral hace un par de meses, realizó su primera sesión de entrenamiento con la bici ya de 100 kilómetros este pasado domingo 6 de noviembre en la isla de Martinica, donde está de vacaciones. Chloe Daigert también progresa muy adecuadamente, pues ese dolor que tenía antes, ya no solo montando en bici sino en cualquier actividad de la vida cotidiana, se ha ido. En cuanto a la temporada 2023, Daigert combinará la carretera con un par de apariciones en las copas del mundo de ciclismo en pista, pues quiere volver fuerte con su equipo, el Canyon Ram, pero también desea ser seleccionada por Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2024. Y una que hará una pausa a su carrera deportiva es la excampeona del mundo Chantal van den Brugge Black, que ha anunciado que está embarazada de su primer hijo, al que espera junto a su marido para mayo de 2023. Muy posiblemente se pierda la temporada entera, aunque intentará volver a la competición posteriormente. Vamos ahora con el nuevo sancionado por Tramadol y sus dos metabolitos. Se trata de Mikhailo Kononenko, un ciclista ucraniano de 35 años que dio positivo el 18 de septiembre en el Mundial de Wollongong, en el que compitió en la contrarreloj masculina y el relevo mixto. Ahora esos resultados le han sido retirados, como en el caso de Quintana, y no habrá ninguna sanción más, pues se trata tan solo de una infracción del reglamento médico de la UCI y no de dopaje. Eso sí, recordemos que en 2024 el Tramadol pasará a ser una estancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Y bueno, ya que hemos hablado del Tramadol, toca comentar el último rumor del posible destino de Nairo Quintana. Si en el noticiero que subí ayer, y os dejo en la esquina superior derecha, comentamos que Nairo lo tenía hecho con un equipo con el que correría en las carreras más grandes y que quizás fuera el Movistar, una nueva opción podría ser el Bahrain Victorious, de el que también hablaré más adelante por el tema de la investigación de Europol. Este nuevo rumor lo ha filtrado Charles Marceau, redactor jefe de Velo Club, que aseguró que Nairo ha firmado un contrato de un año con el equipo Bahrainí. Para Quintana sería un reencuentro con Mikel Landa, con el que no congene especialmente bien en el Movistar, y también están Damiano Caruso, Jack Hague y Peyo Bilbao como posibles líderes. Otros buenos escaladores son el colombiano Santiago Buitrago, que lo hizo muy bien en Burgos y Giro en 2022, Gino Madder, Hermann Prasteiner y el legendario Watt Pools. No se puede negar que es un grupo interesante, pero parece que ya tiene 3-4 gallos y el de lombita sería uno más de ellos en el corral. ¿Qué os parece esta opción? Decidme si queréis que haga un vídeo sobre todos los posibles destinos de Nairo. Y justo ahora vamos a hablar de otro equipo que se había rumoreado anteriormente para Quintana, el B&B Hotels. La incertidumbre es cada vez mayor y mayor, y tras un largo silencio, lo último que ha declarado Jerome Pinot este pasado miércoles día 16, es que, atención, no tiene ese gran copatrocinador que llevaría el presupuesto del equipo a los 15 millones, ese que anunció a bombo y platillo a finales de julio. El propio Pinot ha afirmado que si no lo encuentra las dos próximas semanas, el futuro del equipo está en riesgo. Afortunadamente, 5 compañías están interesadas en entrar como potenciales copatrocinadores, y está esperando las respuestas definitivas, que deberían llegar el 21, 28 y 29 de noviembre. ¿Cómo es posible que el B&B tenga de margen hasta final de mes si la fecha límite de la UCI para la entrega de los documentos de inscripción ya ha pasado? Pues porque la UCI ha prorrogado ese plazo hasta el 30 de noviembre, muy seguramente escuchando las plegarias de Pinot, que culpó a la inestabilidad económica mundial como principal causa de todos los obstáculos y retrasos y de que varios patrocinadores se echarán hacia atrás. Lo que tiene claro el manager es que las expectativas para 2023 muy posiblemente deberán ser rebajadas, pues ahora mismo solo tienen asegurados los 3 millones que pondrá B&B Hotels. Al menos la ambición por sacar el proyecto masculino, femenino y de formación sigue ahí. Y si al final el proyecto acaba saliendo, pero mucho más humilde de lo inicialmente esperado, ciclistas como Zultz, Richese, Sinkledam o Ball podrían quedar libres, y serían añadidos muy interesantes para equipos en los que todavía hay hueco. Y evidentemente Cavendish, del que Pinot no pudo ocultar que forma parte del proyecto, al que seguro que no le faltarán las novias como el Israel si este falla. ¿Y qué opinan algunos que ya estaban en el B&B Hotels KTM en 2022? Pues Luka Mozzato y Axel Lohans están bastante más tranquilos que Pinot, con el primero asegurando que en el peor de los casos el equipo debería permanecer como el de este año, y eso a él le vale y no tiene motivos para preocuparse. Lohans, por su parte, asegura no sentirse demasiado preocupado, que cree que estarán en 2023 y que deberían salir desde Francia a España el 12 de noviembre para una concentración de equipo. Y una vez actualizado lo último que sabemos, ¿qué otras novedades han ido filtrando del equipo en las dos últimas semanas? Pues numerosos rumores, como que el Ayuntamiento de París, que ofreció su imagen al proyecto, podría anunciar el fin de su asociación con el equipo, algo que no ha ocurrido. Que varios ciclistas del B&B Hotels no han cobrado sus derechos de imagen 2022 de los patrocinadores, o que Pinot habría buscado supuestamente una fusión de última hora con el Israel Premier Tech, algo que fue negado categóricamente. Además, nuestro hombre tuvo que comparecer el pasado lunes, 7, ante la Dirección Nacional de Control y Gestión Profesional y la Liga Nacional de Ciclismo, dos organismos franceses, para dar detalles en su proyecto. El presidente del Sindicato de Ciclistas Profesionales de Francia también se reunió con él, y aseguró no estar tranquilo, que Pinot lleva semanas sin aportar nada nuevo y que le da la sensación de que sólo estaba previsto el Plan A. Al menos BMC, el nuevo proveedor de bicicletas, sigue junto a Pinot. Y es que varios corredores del B&B empezaron a recibir, hace varios días, sus bicis BMC para el año que viene, como Chevalier o Goulon. Además, un representante de la marca suiza de bicicletas aseguró que, en principio, existe un acuerdo, todo depende de si el proyecto financiero sigue en pie. Eso sí, por muchas garantías que les quiera ofrecer Pinot, al menos uno de los ciclistas que debía incorporarse ha empezado a buscar otros destinos, y no me extrañaría que no fuese el único. En el vídeo de ciclistas en contrato para 2023, habló más en detalle de la situación de los corredores del B&B y de los que iban a llegar, especialmente Cavendish. Ah, ¿y el equipo femenino que iba a surgir con unas 12 ciclistas? Pues se rumoreó que las corredoras que firmaron estaban siendo ofrecidas o estaban buscando otros equipos, y que Hotel Coton-Garot quizás no llegó a firmar un contrato. Pero esto no es así, pues el propio Pinot aseguró que ni su corredora estrella ni ninguna otra ha sido apartada del equipo o ha firmado por otra escuadra. Vamos ahora con equipos World Tour y con Alejandro Valverde, que ha definido más claramente cuál será su rol en el Movistar el año que viene, el primero tras su retirada. El Murciano será el nexo entre directores, entrenadores y corredores. Estará presente en el coche del equipo en algunas etapas concretas de las grandes vueltas o en las clásicas de las Ardenas, y participará como un ciclista más en las concentraciones en altura del equipo. Además, Valverde seguirá entrenando y dejó caer la posibilidad de participar en las carreras de Gravel. Y hablando del Movistar, el equipo Navarro dio la bienvenida a tres nuevos directores deportivos, Jürgen Rowlands, que ya estuvo en el equipo como ciclista entre 2019 y 2020 y que será añadido muy importante para las clásicas de Pavés, Yvonne Ledanois, que vuelve a la que fue su casa entre 2008 y 2012 tras despedirse del Arkea hace un mes, y Xavier Muriel, que cuenta con experiencia en el Caja Rural y el Murias y también jugará un papel importante en el equipo de rendimiento. Pachi Vila será el director de rendimiento y del grupo de entrenadores y le veremos mucho menos en la carretera, mientras que José Luis Jaime Arena, en el staff del equipo desde la época del Reynolds, ha decidido jubilarse. Otros cambios en direcciones deportivas lo tenemos en el Israel Premier Tech y el Cofidis. En el equipo israelí, Steve Bauer pasará a ser el director deportivo principal, y aunque ya no contará con Nicky Sorensen, Zach Dempster y Claudio Kotsi a su alrededor, estos serán reemplazados por el recientemente retirado Sam Beulie, un histórico del Green Age Bike Exchange, y Gernet Mandry, manager del Team Amplertartu, un continental estonio, como nuevos directores deportivos. En el caso del Cofidis, tenemos la incorporación al cuerpo de directores deportivos de Benjamin Gigo, ciclista retirado en 2017 y que inició este nuevo camino en 2020, pasando por el Derko Marseille, el China Glory y el ProTouch. Seguimos con el Lotto Sudal, Lotto Destiny en 2023, que el año que viene podrá elegir las carreras World Tour en las que participará, recibiendo una invitación a todas las que quiera acudir. Kurt van de Bauer, el nuevo máximo director deportivo, ha asegurado que estará en la salida de las tres grandes vueltas y que muy posiblemente se salte en alguna carrera de una semana estilo País Vasco, pues con las marchas de Kras, Van Hucke y Wellens no cuentan con un claro líder para la montaña. El objetivo es volver al World Tour en 2026. Toca hablar del Bahrein Victorious, pues Europol ha cerrado la investigación antidopaje, concretamente su fase operativa, que inició poco antes del inicio del Tour de Francia 2022 en el hotel del equipo y varias casas de sus ciclistas y staff. Ahora el caso está en manos de la justicia y desde el Bahrein no se muestran confiados, pues no han servido ninguna actualización de parte de las autoridades francesas sobre este caso ni de las investigaciones que se iniciaron ya en el Tour de Francia 2021, cuando hicieron una redada en su hotel en Pau. Vamos ahora con equipos de segunda división con el Corratec, que ha dado la bienvenida a la histórica Fabiana Luperini, ganadora de 5 giros y 3 tours femeninos en los 90, como nueva directora deportiva, la primera en un equipo italiano. Por su parte, Rode Jonquere, tras pasar 5 años en la administración del Human Power Health, pasará a ser la manager del equipo, tanto masculino como femenino, la única mujer en ese puesto entre los pro-teams. Seguimos con las novedades del Drone Hopper Androni Giocattoli. Gianni Savio ha asegurado que las opciones de continuar del equipo se sitúan en un 70%, y si lo hace, será un año de transición en categoría continental, silenciencia italiana, muy probablemente sudamericana y con un buen proyecto centrado en los jóvenes talentos prometedores. Savio espera poder tener todo definido la próxima semana y ha asegurado que la esperanza final es poder volver al nivel pro-team en 2024. También tenemos que el Bingo Power Sources ha iniciado una colaboración con el equipo Sprint 2000 Charlegoix para la detección y el seguimiento de jóvenes talentos belgas a los que ofrecerán pruebas de existencia para que lleguen al Bingo Sub-23. Vamos ahora con equipos continentales y empezamos con una grandísima noticia. España tendrá, tras el más que probable cierre de mano en la fundación, un nuevo equipo continental en 2023, el Electro Hiper Europa. Se trata de una formación castellonense dirigida por Rafael Casero, hermano menor de Ángel, que surgió como amateur y en 2021 dio el salto a la categoría continental con licencia argentina, y en 2022 tuvo a la colombiana. Pues ya en 2023 tendrá licencia española, con todo lo que eso acarrea a nivel salarios, infraestructura y demás. A día de hoy tan solo se han hecho oficiales dos nombres, Mateo Estelrich, que ha renovado para las dos próximas temporadas, y José María García, únicamente para 2023. Y suenan con fuerza las llegadas de Alejandro Ropero, procedente de Leolo Cometa, José Luis Faura Asensio y Lucas López. También tenemos el anuncio oficial del nuevo equipo de Bass Titema, que llevará el nombre de Tour de Titema Unibet Cycling Team, un patrocinador que quizás recordéis de 2006 y 2007. Hugo Haack, antiguo entrenador de la selección holandesa de pista, será el director del equipo. Cannondale, el proveedor de bicis, y estos son los primeros seis ciclistas que se conocen, incluyendo al propio Bass Titema. La idea es avanzar en los próximos años a la segunda división, y la ambición máxima es participar en el Tour de Francia. Presentarán todo el proyecto próximamente. Seguimos con la asociación deportiva Galivier, que tras la retirada de Lizarte como patrocinador principal tras 17 años, ha anunciado el que será su nuevo acompañante en los próximos años, Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Está cerca todavía más a Galivier con el equipo profesional, pasando a tener un maillot verde como el del Kern Pharma y con Finisher, dando el paso tras cuatro años entregando el suplemento nutricional al equipo amateur. Vamos ahora con equipos femeninos y empezamos con el SD Works, que ha sido víctima de un robo de sus bicicletas Specialized. Acudieron a Twitter en busca de difusión y ya han denunciado a la policía. Esperemos que las recuperen, pues la cantidad económica del equipamiento sustraído supera los 100.000 euros. Seguimos con otra mala noticia, en este caso del equipo LeCol Wahoo, que tiene un déficit presupuestario de 400.000 euros, un 45% de total, después de que uno de los patrocinadores se retirase del acuerdo. ¿Cuál será? ¿LeCol o Wahoo? La dirección se ha visto obligada a liberar a sus ciclistas y al staff mientras trata de reunir fondos para poder continuar en 2023. Y terminamos con un equipo español continental, el Masi Tactics, que a partir del año que viene tendrá un nuevo equipo filial junior, el Masi Tactics Academy, en el que se formarán jóvenes ciclistas, especialmente catalanas, con las que el equipo espera volver a sus orígenes catalanes. Y con esto hemos llegado al final de este noticiero y de todo el repaso de la actualidad ciclista de las dos últimas semanas. Espero que os haya sido útil. Supongo que volveré en un par de días con un vídeo de los previstos en el post de comunidad que subía hace 11 días, quizás el de cambios en el pelotón y calendario español o el de los ciclistas retirados en 2022. Ya veré. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Un like y una suscripción siempre os agradecen. Nos vemos en la próxima.